Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí volvemos con Red Dead Redemption 2 y vamos aquí a Beaver Hollow donde les dije que íbamos a venir a hablar con Dodge, que iba a hacer este el capítulo, tendríamos dos capítulos sin hacer misiones principales y bueno, aquí vamos a ver con qué nos viene Dodge, con qué dice que necesita hablar algo muy importante con nosotros así que bueno, ya veremos qué es lo que nos dice, por ahí está Jack, por aquí está nuestro otro caballo ¿dónde está? que es un múngaro no sé qué mierda, pero bueno, vamos a atar este caballo, que es el que vamos a usar ahora y nuestro otro caballo, ¿cuál es? nos dice que es este, pero no, nosotros no tenemos este caballo para nosotros así que bueno gente, vamos a ver qué podemos, vamos a ver si podemos descansar vamos a ir a nuestra cabaña, aquí no puedo correr vamos a ver si puedo descansar en... ¿qué nos dice Jack? Jack, ¿estás acostumbrado? ¿Qué, Arthur? Sorry, fue demasiado temprano ¿Estás acostumbrándome incluso cuando estoy dormido ahora? Está bien, pero tu hijo está por aquí haciendo de la suya, ¿dónde está? ¿dónde está Jack? Jack En fin, vamos a ver si podemos dormir un rato estos están borrachos, ahí están... están todos ahí esto está, pero... un silencio sepulcral, ahí está John vamos a sentarnos a ver si nos podemos hablar con ella a ver qué nos dice Sage Charles ya no hay nadie, no está ningún otro no puedo hablar con nadie realmente bueno, como no puedo hablar con nadie, yo lo que voy a hacer es que voy a dormir vamos a hacer esta misión de día dormir falta poco para la mañana, vamos a dormir tres horas hasta la mañana vamos a hacer esta misión de día, hablar con Dodge y vamos a ver qué carajos va a pasar vamos a ver qué carajos va a pasar porque... vamos a ir directo a... a la misión principal del juego solamente hay una sola misión que es la de... a menos que nos haya salido otra secundaria aquí pero no me voy a ir gente, no me voy a ir si sale otra secundaria la vamos a dejar ahí para después pero bueno, vamos a ir a hablar de una vez con Dodge a ver qué nos dice están todos reunidos aquí y estos amanecieron ahí ¿esto qué es? ¿un bug? ¿esto es un bug de juego? bueno, no puede ser que ellos a dormir estén todavía ahí todos paralizados vamos a ver entonces, ¿por qué estos dos todavía aquí? los viejos amigos de Michael se están muy confortables necesitamos armas para lo que viene Cleet y Joe saben cómo luchar lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que nos pasa lo que pasa lo que pasa lo que pasa le dure un poco de respeto excuse me Mr. Vanderliss Mr. Morgan Charles they tried to kill my people for oil for oil for oil today we ride once more ride with me, ride with us ride with us ride with us against the factory I love your courage I love your courage son it is a thing of great beauty stop everyone stop my son my last son don't when I was your age I fought I saw death I have killed I have killed the men I knew were slain my firstborn your brother had his head smashed by a drunken soldier my wife had her throat slit I made peace I knew not to trust yet I had no choice maybe you were right maybe the slow death is worse than a fast one maybe none of these men are good maybe a world in which they came to us is a world that we cannot endure but endure we must father you are tired do not die for pride my son we have suffered too much in this trick the earth the water they have no pride they endure and we must endure my only boy my precious boy do not mistake my strength for weakness as your chief I implore you your words mean nothing to me father don't run with me stop please stop please Mr. Morgan have to help me after we spoke this is just a trap my son my people will all die you help this fellow Arthur please what of it what else you been doing behind Dutch's back what the wars are over we have lost these young men will be annihilated please please I'll see what I can do Charles who else will come with me oh I'll ride Arthur who knows what other secrets I'll learn about who else I will and me me too and me I guess all right all right let's ride out what else have you been doing behind my back Arthur I was trying to stop this mess from getting any worse you think that didn't work why the hell would they attack the oil fields what do you mean it's perfect this was your idea Hartley the army the government the industrialists they've taken everything from these people wouldn't you want to fight back you've handed them a death sentence just like John if we hadn't got him out of that prison hey show some goddamn respect you'll know when I ain't showing respect Bill I had a plan I still have a plan what plan what goddamn plan Dutch Tahiti Timbuktu that's enough what's wrong with you all what happened to loyalty yeah what did thank you Javier Bill right now it doesn't matter how we got here these men need our help I have a plan this is the plan so either stick with me or cut loose because I am tired of this constant descent long tired of it now come on that's enough 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 look up ahead it's one of them are you all right sir come on eagle flies he needs help they all need help quick somebody help no go please hurry come on yee-haw in this shut up yeah good dude good day good workouts to record the city of the employ it's a massacra Nos tenemos que ayudar a estos hombres. ¿Quién quiere ver los flujos? Ahí, voy a través del camino. ¿Tienes lo que quieres, Dutch? ¿Tienes que ir, Arthur? Voy a intentar salvar el helado. La lucha es no ganar. Si, vas a distraerlos y me dejaré al helado. Tienes tu camino. Los demás de ti, coge conmigo. Vamos a reunirnos en la fábrica. ¡Como cogemos! Si, cogemos con el helado, intento ayudarles. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Hasta la llanta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los otros? Oh, aquí. ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga a mi Arthur, hijo de puta. Estoy saqueando de todo. Ya voy. Ven aquí, Arthur. Muy bien que nos acompañe. Hola, hijo. He salvado tu vida. He hecho. Muy bien, Arthur. Just a regular good guy. Como siempre. ¿Qué es con vosotros, Arthur? ¿Qué es? No te entiendo. No te entiendo nada más. Oh, lo confundido. Lo confundido. Ven aquí. Ven aquí. Todos de ustedes. Ven aquí. Vamos a terminar las cosas. ¿Qué? Las dudas. ¿Sabes por qué me quería atacar este lugar? No tengo idea. Javier, ven aquí y vas. Hasta que encuentro todos mis hombres. No me voy. Como quieras. Los demás. Venga de aquí. 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 Hasta que te ayudara a comprar los libros para Eagle Flies. Es mejor que, Arthur. Un poco de ayuda. Ven aquí, hijo. ¿A qué están buscando? ¿Vamos? Cállar, cállar. Hay los fondos de la ley. Hay los fondos de la ley. Hay muchos fondos. Pensaba que tenías comparte. Venga de aquí. El Cornwall tenía un acuerdo con la ley. Estaba pagado para desarrollar la región. contra el deseo de los gobiernos federales como no querían problemas con los indígenas en cualquier lugar, ¿entendemos? ¿Estamos listos? ¿Estamos casi libres? Sí Si estamos correctos Hemos tenido momentos difíciles Los momentos difíciles Pero vamos No me preocupes Es difícil no dudar, estoy un loco así que... Search the place They gotta be here somewhere No I've been here before Check that cupboard by the door Ah, ya va Calma Ya se haja I got them I got them I got them I got them This is it And St Pons How much? Es un poco de mil dólares Quizás más Oh, estamos casi ahí Arthur, estamos casi ahí Señor Morgan, vamos a ir de casa Vamos a ir de aquí, Arthur No hay problema de loiterar aquí más de lo que necesitamos ahora, Arthur ¿Tienes escuchar eso? ¡Gentlemen! ¡We're here for you! ¿Your friend? Get in there, shoot him, find him Now, come on Come on, Arthur We have got to get out of here Where's that coward? Hey, we gotta get the hell out of here Cover me, Arthur What the hell? We got one A white one Death? I need help No Hijo de puta No No ¡Guau! ¡Así! ¡Aaallos! ¡Vuelve a salvarte tu vida! ¡A más de una vez! A darme la de ti. ¡Está así que debería de estar! ¡Aaallos! ¡Nos tenemos que ir! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo ver? ah ya, los que estaban en el segundo campamento 6.000 bueno gente, impresionante, impresionante, impresionante lo que acabamos de ver todo Eagle Fly murió no, 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 era parte de la historia realmente, fue demasiado triste los indios se tuvieron que mover porque, bueno, dieron todo lo que pasó de verdad que increíble todo, estoy impresionado con esta misión no sé qué tenemos más pendiente por hacer aquí otra vez aquí hablar con Dodge a ver, no dice nada la misión pero bueno gente, impresionante impresionante, quedé impresionado Dodge es un hijo de puta nos dejó tirados no nos ayudó y bueno, Eagle Fly por salvar la vida recibió un tiro y murió y estamos aquí en Van Hore porque viendo el mapa me salió aquí un punto de interrogación una persona desconocida así que no sé quién es así que vamos a ir a ver a ver qué onda con este personaje cada vez salen más cosas me vi yo y yo pienso que ya se está acabando el juego yo pensaba que se va a acabar el juego y siempre hay interrogantes por ahí por el mundo sí, por cierto hey Lenny, hey hey I need some help I don't know this place well unbelievable hey then mister hey 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 where's the train station going around in circles here i'm happy about this rain mhm head on that way you'll find it ¿Cuál es la persona desconocida? A ver, aquí hay otra cosa Recompensa, por el 15 aniversario de la desaparición de la princesa Isabel Cataniga Fremate, el gran dedicado a Luxemburgo, ofrece una recompensa de 100 a quien devuelva san y salvo a las autoridades La princesa desapareció con 5 años durante una visita real a EEUU en junio de 1823, es rubia y telé lunares en la mar derecha y en la mejilla izquierda Si alguien la encuentra, se ruega que la lleve a la oficina de Cherieff, más cercana de inmediato ¡Hace 15 años! ¿Me están jodiendo? En fin, vamos a hablar aquí con esta persona No, Bertram, say no Oh, that's nice That's very nice Friends for life Imagine saving people Taking them to your breast Metaphorically, I mean Like a mother Carrying and raising them And then they go and stab you in the back Have you ever betrayed a close friend? I hope not Well Treachery And these are sad, low, unlovable people And I made them stars Dreamers Entertainers And then Oh no, now family's not enough No No, he's gone off alone My little tiny magician has gone and stabbed his mama in the back Oh, fuckity No, Bertram, Bertram, Bertram Woof, woof Bertram, put the nice man down Do something, you'll eat him Um, uh, easy there Easy there Easy there Sherry Bertram Easy boy Not nice Easy be that strong, all right No, Neil Bertram Mean man No fair Well, you're a naughty boy You're in a lot of trouble, young man Ouchie No Bertram, hard Yeah Got you Come here, Bertram Oh, yes Marjorie's here No one's gonna hurt you ever again Mama You should keep that thing in a cage You should think about who you're serving Give me a beer, will you? Don't worry We'll pay for what we broke Come here, Bertram Oh, no one looks after you like Mama does No one cares for you like I do Especially not that Magnifico But he's my friend Yes, well, if he were your friend, he'd be here, wouldn't he? He wouldn't have abandoned us Oh, you wouldn't have gotten that whoopsie, would you? Whoopsie heart I know, Mama's gonna make it all better But first you gotta tell me where that little worm ran off to, huh? The Bertram promise Yes, well, Magnifico made a promise, too, huh? He made more than a promise He made a contract And he broke it So you just tell me exactly where he is And then we will all be even That's my boy He's capping in the woods Why didn't you tell me in the first place? You just apologized to these men I'm sorry I'm sorry You gave me a whoopsie Hey, you just stay away from that Sherry now, you hear? Bertram like Sherry Don't you get him started Thank you for all of your help, Mr. Stranger If you see that slippery little fella sleeping rough out there Would you just make a little racket And then we'll come along and we'll find you? I could try Oh, his name is Magnifico You'll know him when you see him Come along, Bertram Magnifico Bueno, nada malo Ahí marcó en el mapa una M y una F Vamos a ir allá a ver qué es Están saliendo cositas La verdad que este juego Mierda, ¿dónde está? Ah, aquí Vamos Que están saliendo misiones secundarias Interesantes Tenemos que ir ahí a ese lugar a ver Y revisar aquí todo y caminar por todo Van Hort Habíamos venido en una misión con 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 En fin Vamos a ver quién es este Tal Magnifico Que es lo que hay que hacer con este personaje O Que es lo que hay que hacer con este personaje Mira, está del otro lado del río, en serio. Mira, aquí hay una marca de algo también. ¿Dónde está? Ok, eso no era... Era un campamento aparte. Pensé que era donde estaba magnífico. ¡Magnífico! 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 ¡Nope! ¿Eres tú? ¡No! ¡Magnífico! 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 Esta cosa en fuego morado... Que demonios... Que es esto? Buuuh, eso es increíble. Si lo dices... ¿Estás magnífico de alguna oportunidad? No voy a volver. ¡Es una hermana! ¡Es una hermana! ¿Quién? ¡Presta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella solo quiere hablar con ti. ¿Dónde estás corriendo? ¡Hey! ¿Puedes hablar? ¡Estoy solo! ¡Oh, maldita! ¿Dónde demonios estás ahora? ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!